Somos buenos los mexicanos A ustedes no los grabo, sé que por seguridad Sí, no Sé que por seguridad, la gente de seguridad no la debo de grabar ¿Como cuántos son? En este parque tenemos 33 ¿33 generadores? Aéolicos, ¿verdad? Aéolicos Más por allá están los de la planta Está bien, porque esos no contaminan Son tres parques Son tres parques, te vamos a hacer Este es el parque 2 ¿Cómo se llama, Adán? Rodolfo Torres Cuevas Hábrale, dile que me enchanse Ibedrola